Me encanta Imanol, me encanta Imanol, me encanta es de esa gente tipo pacheta que son, que los ves con una bondad y una tranquilidad, te inspiran, te dan ganas de irte a tomar una caña con ellos, de verdad, es gente que dice, bueno, más allá que seamos rivales, que ole, el chico, su forma de ser, su humildad, es encantador, y además es de la casa, si quiere es forojo, él mismo lo ha dicho, lo ha expresado, se ha puesto la cama, eso es fantástico para Para la raza ya tener un técnico como Imanol es un lujo, yo de verdad como colega lo respeto y lo admiro mucho por todo lo que ha conseguido, pero como ser humano, y mira que no lo conozco, nos saludamos, un abrazo y tal, me imagino que va a ser muy divertido fuera del césped